Y esto es de mujer a mujer, para toda la sociedad dominicana Ani González, mujer con mano dura esa Soy mujer y nací de una mujer, llegó el día que unidas vamos a luchar Vengan todas y que no se quede en puna, es momento de defender nuestro hogar Nuestra empatia, nuestro pueblo hoy padece de una crisis y una gran necesidad Y el gobierno solo ve sus intereses, es por eso que nos vamos a empoderar Vengan todas las mujeres luchadoras, las que enfrentan esta cruel desigualdad Que hoy padece mi pueblo dominicano, y a Rampi vamos todas a apoyar Mira Rampi donde va, vamos todos a apoyar, aquí en Dominicana Vamos todos a apoyar, esas madres solteras Rampi vamos a apoyar, los jóvenes y ancianos Rampi vamos a apoyar, las mujeres guerreras Rampi vamos a apoyar, lo dice mi vecina Rampi vamos a apoyar, también dice mi abuela Rampi vamos a apoyar, todo el que es el cierto dominicano Rampi vamos a apoyar Esto es de las mujeres rampistas, con mano dura, pero sin dictadura y con un gran corazón Daisy Almonte, Mabel Jaques, Annie González Y se lo dice la doña, doña Luz Bendecidas con una nueva esperanza, Rampi 2020 Hoy llamamos mujeres con manos duras, esas damas decididas a luchar Que han caído y a la vez se han levantado, con trabajo, con orgullo y dignidad Por el sueño no has podido realizar, por el hijo que tuviste que alejar Por las veces que ha ido en busca de un empleo, y que nadie te ha querido contratar Por los precios de la canasta familiar, por los impuestos que tú tienes que pagar Por las veces que han herido y han matado, a mujeres pa' quitarle un celular En los campos y la ciudad, vamos todos a apoyar Salcedo y la Romana, vamos todos a apoyar La Vega y San Francisco, Rampi vamos a apoyar Elías, Niña y Dajabón A Rampi vamos a apoyar En Azua y Barahona A Rampi vamos a apoyar Santiago y Puerto Plata A Rampi vamos a apoyar América y Europa A Rampi vamos a apoyar Y todos los dominicanos A Rampi vamos a apoyar Porque somos reinas de Dios y merecemos una vida digna Y eso nos lo ofrece nuestro líder, 50% para la mujer dominicana Lo nunca he escuchado en este país En los campos y la ciudad, vamos todos a apoyar Salcedo y la Romana, vamos todos a apoyar La Vega y San Francisco A Rampi vamos a apoyar Elías, Niña y Dajabón A Rampi vamos a apoyar Y todo el que se sienta a ser dominicano A Rampi vamos a apoyar No más abuso para la mujer No más agresiones No más feminicidio Y se lo dice la doña Doña Luz Rampi 2020 ¡Vente! 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 Gracias por ver el video.